Jejeje... Mmmmm... Mmmmm... ¡Me acuerdas con el tema! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! Oh, querida, ya llegué. Hola, mamá. Limpia este desastre. Oh, está en tu sombrero. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Bebe! ¿A dónde vas? ¿A patinar? ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¿Qué sucedió? Esto es patinar. La primera en una semana, ¿eh? ¡No! ¡No! Tienes que usar protección. ¡Oh! ¡Oh! ¿Es en serio? Haces cosas peligrosas todo el tiempo. ¡Oh! 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 Hola, Amber. Sí, vi el show de ayer en la TV. Sí. ¡Mamá! ¿Bromeas? ¡Oh, cariño! Duerme, duerme. Estaré aquí tranquila. Un diario interesante. ¿Qué habrá adentro? ¿Repelús, papita? ¿Por tu bici soy? ¡Netepe! ¡Guau! ¡Mamá! ¿Por qué no estás durmiendo? ¡Oh! ¡Duerme, duerme, querida! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mi calabacita! ¡Oh, no! ¡No estoy mirando! ¡No miro! ¡Mamá! ¡Necesito mi privacidad! ¡Oh! ¡Mi pequeñita ya creció! ¡Mira lo que tengo! ¡Cómodo! ¡De moda! ¡Pruébatelo! ¡Pruébatelo, mi niña! ¡Mamá! ¡Pruébatelo para mí! ¡Mamá! ¡Me estoy alistando para la fiesta! ¡No me interrumpas! ¡Oh, claro! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Mamá, no! ¡Es posible que pueda llover! ¡Sé que te dan miedo los lugares oscuros! ¡Así que necesitas esto! ¡Si este se rompe, tienes este otro! ¡Y en caso de emergencia, esto para dormir! ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Comida sana para una vida sana! ¡Eso no! ¡Oh! ¿Qué? ¡Querida, yo sé lo que es mejor para ti! ¡No quiero esta vena! ¡Oh! 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 ¡Tenida olvidaste tu comida! Ok, debo irme. ¡Oh, espera, jovencita! ¡Hace mucho frío allá afuera! ¡No soy un bebé! ¡Para mí siempre serás mi bebé! Ok, adiós, mamá. ¿Entonces me dijo qué? Sí, sabes que sí. Oh, espera un momento. ¡Oh, mamá me llamó cien veces! ¡Oh, no! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Hora debo ser cuidadosa! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Por qué no estás dormida, mamá? ¿Por qué no estoy durmiendo? ¡Te llamé mil veces! ¡Oh, eso debe ser emergencias! ¿Emergencias? ¿Dónde están todas las lámparas de la casa? ¡Ashley! ¿Qué estás haciendo, Ashley? ¡No lo entiendes! Necesito una buena iluminación para TikTok. ¿Ya hiciste tu tarea, querida? No necesito la escuela. ¡Mi hija no tendrá futuro! ¡Necesito detenerla! Estoy mirando. ¡Mamá! ¡Cierra la puerta! ¡La puerta! Oh, lo entiendo, señor director. ¿Es algo serio? ¿Sobre Ashley? ¿Qué hizo Ashley? ¿Sí? Bueno, gracias por llamar. Sí. Adiós. ¿Qué pasa contigo? Mamá, estoy enferma. Te cuidaré. Oh, Ashley. ¡Mi calabacito! Por cierto, el director dijo que tienes un 10 en el examen. ¿De verdad? Entonces iré. No tan rápido. Debes saber que todos en la familia son cocineros. No lo sabía. Eso eres. Y pronto estarás aquí también. ¡Cielos! Oiga, señorita, por favor. ¿Dónde están los pastelitos? Vamos, ¿qué pasa? ¡Mesera! ¡Hola! ¡Vamos! Oh, no lo creo. Esto no es lo mío. ¿Esto es en serio? Oh, mamá, ¿cuándo? Oh, querida, te enseñaré a hacer eso. Oh, no lo creo. Oh, no lo creo. Aquí están los míos. ¿Ashley? Oh, pastelitos. Esa es mi madre. Nena, están horribles. Te lo dije. Oh, Ashley. Mira quién está aquí. Oh, este es mi hijo, Chris. Esa es mi madre, Ashley. Mejor me voy. Oh, déjenme tomarles una foto. ¡Brillante idea! ¡Acerca, acérquense! Solo acérquense. ¡Acerquense! ¡Vamos! ¡Acerca, acérquense. ¡Acerca, acérquense! ¡Acerca! ¡Acerca, acérquense! ¡Acerca! ¿A mi novio qué estoy haciendo? Querida, ¿le gustan los cupcakes? Tengo una idea. ¡Gracias, mamá! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡No! Siento llegar tarde. ¿Pastelito? ¿De verdad te gusta? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Oh! ¡Haré muchos más para ti, mi amor! ¡Te llevaré a casa! Bien. Eso jamás sucederá. ¡Espera! Primero la seguridad. ¡Manos en el volante! ¡Mira por dónde vas! ¡Ni siquiera he encendido el auto! ¡Oh! ¡No olvides ponerte el cinturón, cariño! ¡No! ¡No puedo ir a la escuela, sí! ¡Vamos a calentarlo! ¡Mamá! Cariño, ¿estás enferma? Déjame ver tu temperatura. ¡Oh! ¡Estás hirviendo! Voy a traer algo para ti. Pequeña mentirosa. ¡Caldo de cebolla! ¡Oh! ¡Ya estoy bien! ¡Me voy a la escuela! ¡No olvides tus pantalones! ¡Hala! ¡Mamá! ¡Adiós! ¡Voy con Jess, mami! ¡Adiós! Veo que tienes una cita mentirosa. ¡Oh, no! ¡No vas a ir así! ¡Mamá! Ese look es mejor, ¿cierto? Cierto. Hola, Ivy. Siéntate aquí. Buenas tardes. Llámenme cuando estén listos. ¡No! ¡Sigo sin confiar en él! ¿Es en serio, niño? Chico malo. Hola, chicos. ¡Oh! Tienes una mancha en el suéter. ¡Hay un monstruo gigante en tu nariz! ¡Oh, es un desastre! Hola, señora Watson. ¿Quieres invitar a mi hija al baile? Oye, chico, ¿puedes mentir? ¡No! ¿Lo ves, amor? Él lo te merece. ¡Mamá! ¡Eres muy estricta! ¡Vámonos! ¡Oh, no! ¡Ya no hay jabón! ¡Oh, bueno! Creo que las toallitas bastarán. ¡Oh, jabón! ¡Oh, qué bien huele! ¡Oh, no! ¡Oh, jabón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan sucio este lugar? ¿Es en serio, mamá? ¡Vivo con una cerda! ¡Papá! ¿Qué sucede, amor? ¡Papi, hay un ratón! ¡Qué, Fluffy! ¡Nunca más te dejaré solo! ¡No le tengo miedo a las ratas! ¡Papá! ¿Y bien? ¿Qué dijeron? ¡Esa malvita grosera! ¡Cómo pudo! ¡Sí, es cierto! ¡Eso es lo que dijeron! ¡Esta cinta mágica funciona rápido! ¡Sí, es muy! Si escucho esa palabra una vez más, te lavaré la boca con jabón ¡Diablos! ¡No lo harías! ¿Puedo comer solo dos cucharadas? Realmente no tengo mucha hambre ¡Claro! ¡Buen apetito es un poco! ¿Cómo está el brócoli? Rico ¡Buen provecho! ¡Guau! ¡Mamá, dime qué compraste! ¡Compré tu favorito! ¡Gracias, mamá! ¿Alice? 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 ¿Dónde estás? ¡Oh, mi calabacita! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Mamá? ¡No me asustes así otra vez! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Te queda hermoso? No lo sé, mamá No creo que sea mi estilo No, amor, no Ese color resalta tus ojos Los hace brillar Y además Esa brillantina te queda Muy bien ¿En serio? Quizás deba probar algo más No lo sé ¿Qué? No confías en tu propia madre Mi opinión Ya no es importante aquí No, mamá Confío en ti, ¿sí? ¿Sabes qué? Tienes razón Resalta mis ojos Así que ¡Comprémosla! ¿Ves? Te lo dije Mamá lo sabe todo Especialmente de moda Él no es tu tipo Sí lo es Y es mi vida ¿Qué dijiste? No vuelvas a llamarme Te lo dije Oh, cariño Él borró las fotos de Instagram Te amo ¿Mamá? ¿Qué pasa, cariño? Mamá, hay un monstruo Oh, cariño Eres una niña grande No le temas a las sombras Oh, gracias, mamá Toma eso Toma esto, bestia No Y no te acerques a mi hija, tonto Ok Está bien Oh, necesito calmarme Mmm, a comprar Lo quiero Lo tengo Lo quiero Lo tengo Lo quiero Lo tengo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Mamá Mamá Me gustan mucho tus TikToks Son geniales Y mira, te hice chocolate caliente ¿Puedo tener un teléfono nuevo? Pero ya tienes uno ¡Nunca haces nada por mí! ¿En serio? ¡Sáquela de allí! No Estoy en desacuerdo Puedo hacerlo ¿Puedo tener un teléfono? 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 ¡Mamá! ¡Fácil! ¡Sú! ¡Mamá, mamá, no, no, no! ¡Te amo, te amo tanto! ¡No puedo respirar! ¡Yo tampoco, mi niña! ¡Es por amor! ¡Oh, Sue, te amo tanto! ¡Bien, mamá! ¿Y qué tal la escuela? ¡Bien! ¡Bien, ya hablamos! ¡No es tan fácil ser artista! Necesito lavar mis manos. ¡Ganar dinero se siente bien! ¡Qué basurero! ¡Tanta basura! ¿Dónde está? ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arte? ¿Arte? No vi arte en ningún lado. ¡Era basura! ¡No es justo! Oye, mamá, solo quería decirte que quiero convertirme en bloguero. ¿Qué? ¿En bloguero? ¿Qué? No tengo dinero, no puedo hacer con bloguero. No tengo talento, no lo voy a hacer con mi mamá. No veo nada, no lo voy a hacer con mi mamá. No veo nada, no lo voy a hacer con mi mamá. No veo nada especial para mí, y estoy seguro que mi cerebro es demasiado pequeño. ¿Qué? Olvídalo. Ahora quiero ser doctor. Ay, mi hijo será médico. Ana, esto no funciona, no hice nada. Por favor, ayúdame. Oh, ¿qué? La contraseña es incorrecta. Tal vez la olvidaste de nuevo. Claro que no. Aquí la tengo. ¿Qué raro? Oh, terminé. Oh, gracias, cariño. ¡Sí! Ana, sosténla. Hagamos este nuevo reto de TikTok. Mamá, puede ser peligroso. La ciencia es peligrosa. Ajá. Oh. Mamá, tengo miedo. Esto será viral. Hola, Jason. Hola, cariño. Oye, ¿qué es eso? Será mejor que vaya a lo seguro. ¿Sabes algo, cariño? Te amo. Mmm. Excelente. Papá, él es Jason, ¿recuerdas? Ah, Jason bebé, Boo. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿Y quién eres tú? Adiós, Jason. Papá, ¿por qué siempre arruinas todo? Oh, está durmiendo. Qué dulce. Despierta, cariño. Coffee in the morning, tenny night. Can't drink you all day. You're running in my veins. You're my oxygen. You'll never let go. People have to do. Pero es domingo, papá. Ups. No importa. Achú. Oh, querida, ¿estás bien? No. ¿Puedo faltar a la escuela? Oh, no. Tienes concurso escolar el día de hoy. Oh, ¿qué? ¿Cómo hiciste eso? Oh, no. Toma tu mochila y tus libros. Y no olvides tu lonchera. Y lo más importante, tu medicina. Mmm, paso. Ahora ve y regresa más inteligente. Mamá, no encuentro mi bolsa. ¿Miraste en la mesa? Claro, no hay nada allí. Yo lo voy a encontrar. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me encanta el color. Olvidé algo. ¿Qué? Dame un minuto. No, mamá. Adiós. Siguiente. Mi mamá viene en un minuto. Mami, hazme trenzas así. Oh, veamos qué puedo hacer. Me gusta. ¿Me haces la otra? Oh, papá. 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 Oh, Charlie. Trenza. Mi segunda trenza. No se diga más pequeña. Oh, pan comido. Un papá multitareas. Ah, aquí está. Ah, achú. Oh, cariño. ¿Estás enferma o no irás a la escuela? Ven aquí. Siéntate. Y aquí está tu mantita. Y tu juego favorito. Hora de un poco de sopa. Pero, mamá, solo estornudé por el polvo. ¿Ah? Jack, llévala a la escuela. Ok. ¡Achú! Oh. 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 Hola, jefe. Oh, me siento muy enferma. Me quedaré en casa. ¿Pit? ¿Qué? Saca la basura, por favor. ¡Pit! ¿Ahora qué? ¿Puedes pasarme el control remoto? ¿Pit? ¿Qué? ¿Cómo? Ay, ¿qué quieres de mí? ¿Es esa la manera de hablarle a tu madre? ¡A tu habitación! ¿Pit? ¿Pit? ¡Pit, pit, pit! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo convencer a los padres de que ya eres un adulto? Espero que estés estudiando. Claro que lo estoy. ¡Ok! ¿Estás bien, mamá? Sí. No te soporto. Finalmente venimos a esta maravillosa fiesta. Mira a todos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Pero dónde está Leo? ¡Sí! 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 ¿Esa es tu mamá? ¡Genial! ¿Qué hago? ¡Dengan de emergencia! Hola, mamá. ¿Estás durmiendo? Sí, estoy durmiendo. Buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Eres la mejor hija del mundo. ¡Ese estuvo cerca!